¡Aleguida! Ya sabes que odio estas tonterías de abracadabras, Faustus. ¿Quieres decirme de una vez qué diablos te parece tan importante? ¡Oh, madre! 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 Madre durmiente, heraldo sagrado, despierta y reclama lo que es tuyo. Tú que te alzas en la noche con la luna. Tú que preparas el camino del sol de medianoche. Posa tu mirada despiadada en nosotros ¡Y alzate! Muy bonito, Doc. La próxima vez llama a Zemo. ¿Sabes qué? Mejor te disparo y nos quitamos de líos. Lilith. Criatura. ¿Dónde estás, criatura? No, no, no. No, no. Puedo sentirlo, Rox. Vienen problemas. Pronto se te unirán más inocentes. Vuelve a tu castillo mágico. Aquí no eres bienvenido. Es un santuario. Y bienvenido o no, el destino ha determinado que es aquí donde debe estar el hechicero supremo. Dile al destino que no. ¿Este es el guardián secreto por el que me has arrastrado hasta aquí? ¿Y este, Bocazas? El señor Stark es insolente, pero es de absoluta confianza. Espera. ¿De verdad no sabes quién soy? El tejido de la magia está cambiando, Johnny. Se acerca la profecía del sol de medianoche. Tu última cruzada me salió cara. Esta vez pretendo cuidar de los míos. Mira, amigo, no lo entiendes. Las cosas cambian. Dos y dos ya no son cuatro. Arriba a veces es abajo y Strange empieza a decir cosas con sentido. ¿Te parezco alguien a quien le importe algo de eso? No, pareces un portero en un bar de mala muerte. Escucha, solo sé que se acerca el infierno y mi amigo dice que puedes ayudar. No viene el infierno. Ahí te equivocas. El infierno está aquí. De nada, Roboman. Iron Man. Está bien. Te entiendo. Después de molestarnos en venir hasta aquí, el viejo se larga con tu valiosa paragina. Al menos podría habernos dejado unos pases VIP para la feria y, de paso, haberse cargado a unos cuantos monstruos. Johnny Blaze ya ha sacrificado bastantes cosas por este mundo. Sé que con el tiempo entrará en realidad. No decías que lo único que no tenía no ser aquí. Vale, vayamos terminando. Creo que tengo arena en mi tejido de nanopolímeros. No tardaremos mucho. No está mal. Tampoco genial, pero no está mal. ¿Realmente tengo que sacar la artillería pesada para esto? Acabo de partirte la cara. Es doble. Veo que ya lo sabes. Me temo que tendremos que enfrentarnos a algunos más. ¿Nos ponemos manos a la obra? Ese traje será una maravilla tecnológica, pero no está a la altura de las artes místicas. Permíteme demostrarlo. Ah, ¿ahora es una competición? Entonces, para ti, el más siniestro. Con mucho gusto. Intentemos... Intentemos... Sé que no ha sido tu maniobra típica. Estoy guardando energías para cuando las necesitamos. Seguro que ni siquiera sois capaces de ganar a los vigilantes de mi aparcamiento. Seguro que ni siquiera sois capaces de ganar a los vigilantes de mi aparcamiento. Todos parecen haberse fijado en mí. Ahora que tengo su interés, quizá venga bien una bendición. ¿Algo... protecto? Yo podría echarte una mano. O un escudo, en este caso. En aras de la cooperación, aceptaré tu oferta. Solo estaré. No hay de qué. Te doy las gracias. Mirad y aprended, amigos míos. Dejad que os muestre el camino. Yo, que tú, no me levantaré. Nuestra insistencia no me detendrá. Creo que aún no hemos terminado. Me temo que la balanza sigue sin inclinarse a vuestro favor. Creo que los hemos cabreado. ¿Tienes un hechizo para eso? Para agrapear la conducta del enemigo. ¿Algo en la línea de las manipulaciones psiónicas de Eros de Titán? Si no puedes hacerlo en los próximos 10 segundos. No me interesa. Por la voluntad de los dioses antiguos. Búscate otro trabajo, colega. Eso sería. Mientras piensas en Eros, quizá deberíamos probar. ¿Habies una enorme roca? Esto irá bien. ¡Preparaos! 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 Si soy sincero, ese encuentro ha ido mejor de lo que esperaba Tony, he detectado un pico de energía gamma Por eso no debes comer comida picante, Bruce Localizado en el West Village y converge en el santuario Wanda Las obras de los mayores hechiceros del universo y él las deja bajo los menús de restaurantes a domicilio Estas polaridades místicas cambiantes están afectando a mis portales No me digas, ¿estás bien? Sí, ¿y tú? Pregúntame en un rato ¿Carol? Bruce y yo queríamos contactarte Habría venido él, pero... El grandullón verde estaría orgulloso Realmente debería actualizar mi seguro de hogar ¡Al libro! Señorita Maximoff, por favor, la salvaguarda si es tan amable Steven, puedo luchar Ahora lo tengo controlado Pues demuéstramelo activando las salvaguardas Y ahora en honor a nuestro compañero ausente Todos los demás podéis aplastar Seguimos hasta el final Esto no llevará mucho rato Bien hecho, Karol Siempre el enfoque directo Sabes que no me ando con tonterías Además hemos captado señales gamma desproporcionadas procedentes de... aquí Supongo que eso explica los matones de Hydra y esas luces verdes tan siniestras Y si hablamos del protocolo correcto para aterrizajes heroicos después de eliminar a los malos Lo haremos de cualquier forma que sepa ¿Hidra os paga lo suficiente para cubrir las facturas del hospital? No hay problema Ah... Ah... Sé que no ha sido tu maniobra típica Servimos hasta el final No te preocupes, puedo encajarlo Aún no hemos doblegado su espíritu Nada de qué preocuparse hasta ahora ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Ese Davenport tenía al menos un siglo! ¡Qué lástima! ¡Isto está apartado! ¡Claro! ¡Impresionante! ¡Vamos a probar! A Lilith no le importas. Espero que algún día te des cuenta. El seguro médico de Hidra nos va a cubrir la paliza que estamos a punto de daros. ¡Perdemos terreno! Sección Beta llegando a la posición. Ahora, en serio, estáis perdiendo el tiempo. ¿Cómo es que no dejan de aparecer tíos de esos? Son implacables, ¿quién lo diría? En cualquier caso, debemos darle a Wanda el tiempo que necesita para activar las salvaguardas de protección. ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¿Cuál será la tasa de deserción entre las filas de Hidra? Prestar atención. ¡Vamos allá! ¡Esto es lo que necesitaba! ¡Eso servirá! ¿Qué se necesita para ser oficial de Hidra? Habría dicho que sangre... Pero creo que Lilith también ha resuelto eso. Todo está bien. Por ahora. Somos tres de los héroes más fuertes del mundo, ¿no? ¿No os parece que esto se puede hacer? He destrozado cruceros estelares de los Skrull que cayeron más rápido. Aquí pasa algo. Sí, su historia de Hidra tiene más nivel. Tengo una idea de cómo podría haberlo hecho y no me gusta. Algo está bloqueando las salvaguardas. No, algo no. Alguien. ¿Qué pasa? Oseer Lilith, madre de los demonios, heraldo del sol de medianoche, comprocecía o sin ella, hoy te has excedido. Desafiar al hechicero supremo... ¡Silencio! ¡Santo! No te muevas. ¿Qué acaba de pasar? Ahora, desapárate Otra hija de trancia ¿Me recuerdas a mi muy querido? ¡In virtud de Bizanti! Bien hecho, señorita Maximoff Tus energías únicas la han sorprendido Estoy bien ¿Qué? ¿Qué te esperabas? La profecía ha comenzado Lilith sigue ahí fuera y se fortalece a cada segundo con la proximidad del sol de medianoche Define fortalecerse Si queremos tener alguna posibilidad de detener a Lilith Solo nos queda una opción No voy a volver ahí Debemos hacer frente a nuestros demonios, señorita Maximoff Pero... Alguien debe quedarse atrás para mantener las salvaguardas Nos vemos en el otro lado